Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elgeolite, vengo de Navarra. Soy el relevo generacional de la empresa Sato Milla Grota Pelu, que como marca representativa de la empresa tenemos Actiture. La empresa se dedica exclusivamente a hacer brásicas, brócoli y coliflor. Y allá desde el año 2010 estamos trabajando ya en agricultura ecológica, transformando todos los cultivos por la filosofía que tiene la empresa de la sustitutividad y el medio ambiente. Para el control de las malas hierbas y la eliminación de todos los productos fitosanitarios y químicos, tenemos que ir a las máquinas mecánicas y hemos optado por la máquina KULT de Comeca, que nos hace una labor del 99% en el campo. Y con ella estamos trabajando y vamos avanzando para una reducción de cero productos químicos en la agricultura.